La información, la cultura y la ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas.